I don't sleep, I don't sleep, I don't sleep, I don't sleep Heyyyy, ¿qué pasa chavales? ¡Vámonos! ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal soy Cardo? ¿Qué tal Pechi? ¿Qué tal Demo de Rapaza? ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en otro T-Wits Más, Tertulia Wits Antes de nada, antes de empezar con la movida, hago lo de todos los días Que es agradecer a la peña que me ha seguido el hecho de seguirme Así que nada, hoy me ha seguido una persona muy especial Que es la persona que va a estar aquí con nosotros en directo Que le podéis preguntar lo que queráis y con la que vamos a hablar Compartiendo una birrita como siempre Un coleguita, bueno, más que coleguita realmente Que es Abel de los Vinagres Ese mismo Abel es el que me ha seguido Entonces, muchas gracias Abel Un besiño tío Y nada, pues con él vamos a hablar esta tarde A compartir aquí una birra Lo tenemos por ahí detrás, ya le diré que pase cuando tenga que pasar Y nada, primero saludaros ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis Tachi? Se ve que sí, estáis aquí en Fire Mira, Demo de Rapaza está aquí echando fuego Pues nada, después de la entrevista de Tony Que fue la primera que hicimos el 10 de febrero Pues hoy llega el 9 de marzo Abel de los Vinagres Los Vinagres, una banda que para mí es la polla Siempre le digo que soy su fan número uno Y es verdad Juego en casa otra vez más ¿Por qué? Porque los Vinagres comparten conmigo Bueno, con nosotros, con White Bats Comparten local ¿Vale? Y entonces somos parte del mismo garaje Que eso al final une mucho Y nada, es Peña de la Palma Que aparte de los volcanes La Palma tiene un mogollón de historias Los volcanes y los plátanos Y a los Vinagres Y a Asia Y a Asia Que ese fotógrafo Que no nos podemos olvidar Que el otro día dijeron Que era el mejor fotógrafo De España Así que Asia Vecinos para ti también Enhorabuena, tío Y compartimos el mismo olor Y a sudor Es verdad, Pechi Sí Compartimos ese mismo Olor a sudor Y ese mismo sudor Entre todos nosotros Y nada Pues eso Los Vinagres ya se explican solos No, al final lo han petado Estuvieron con Sony Music Hace un tiempo Me parece Y ahora también está Un sello importante Que es Warner Y lo petan Los tipos Lo puto petan Y es un hecho Joder Es un grupo Que empezó Siendo así Más garajero Y tal Y ahora mismo Está combinando Un montón de estilos Tío Que a mí me molan Y está haciendo cosas Un tanto bizarras Pero guays Tío No sé Fusionan A veces Ritmos latinos Con un poco De De garaje Con un poco De música urbana O sea Es un tanto raro Lo que están haciendo Y todo con raíces De La Palma Siempre, claro O sea Esos raíces Están en todos sus temas Eso Y es de agradecer Que flipáis Así que nada Bueno No me hemos rayado más Llevo aquí Rayando ya Unos Cinco minutos Tío Así que nada Abel Vente para acá Pasa para acá Vente para acá Así que nada Chicos Os presento A Abel De los Minales Ahí os tienes ¿Qué te parece Los temas que te he puesto Ahora? Super bien Es que me interrumpimos El corazón directo Es que yo sé Yo sé que Abel Tío En estos En estos momentos Etílicos Muchas veces De Del Burly Hemos Hemos compartido Mogollón de temas En el Burly De decir Buah chaval ¿Te acuerdas De tu tema De metal? De Yo que sé Tío De De Slayer Claro O sea En plan Buah Brutal O sea Y haberlo cantado Haberlo disfrutado Habernos abrazado Es el mejor momento Para disfrutarlo Sin duda Entonces pues claro Yo le quería Brindar Que sé que es Es parte de él El metal Y que le quería brindar Ahí un Pequeño homenaje En la entrada Que nos van a cortar Evidentemente Seguro Por copyright Que la que adivinen Que canción fue ¿No? Veníamos hablando De camino a esto Que Que yo con Whitebats Hice un TikTok Ahí Que nos sentimos Como No sé Tío Como Como si tuviésemos 19 años Nos falta hacer los Whitebats Yo lo intenté hacer El TikTok Pero no me sale No sé Yo estoy subiendo Las mismas mierdas Que subimos a Instagram Y subimos el TikTok Y ayer Fuimos un tema nuestro Tocado Que es lo que te decía Y me lo cortaron Joder O sea Me bañaron Mis propios temas ¿Sabes? Como venga ¿De qué vais? A lo que hemos llegado Así que nada Pues nada Tenemos nuestras birritas Como siempre Chin 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 La lucida Y comenzamos Saco Mi Superlibreta De De las entrevistas Tío Y es súper Es súper Porque es súper Tío Hostia Cuidado Mira Disfrazadita de superhéroes Es súper Con capita y todo Capita barra abajo Marcador Y aquí tengo Tus cositas Venga Tus cositas Así que nada Vamos a empezar Por lo principal Por presentarte ¿No? Isabel Tocas En los vinagres Toco Soy de La Palma Marísimo Sí Vale Cuéntame Desde La Palma A Madrid Resumen ¿Qué ha pasado? Pues yo vine En 2006 Soy ya Súper veterano De Madrid Niño O sea Llevo aquí Pues aquí es donde Un poco también Conocí todo Lo que es el circuito De la música Y tal Porque allí en La Palma Al final Hay conciertos Pero mucho de música local Y cuando va alguien Pues Yo iba a ver A los OT O T1 Cuando salían Y tal Vi a Bisbal A Manu Tenorio Es simpático Es simpático Tío Porque yo En aquella época Me acuerdo Bueno Igual fue un poquito antes Que Claro Es que En Canarias Tío Es lo que Es lo que peta La música de verbena Y tal Hablaremos de las roenitas Claro Sí Y Y Me estás diciendo esto Tío Yo me acuerdo Que en Ourense O sea Bueno Fue bastante Fue antes del 2000 Evidentemente Antes del hotel Me acuerdo Que llevaban grupos Como Maiden Y era en plan De claro A las fiestas Tío Bueno Y eso es que En Galicia Las orquestas Están a la pie Pero Las orquestas Como que se da por sentado Pero de grupo Me llevo a Maiden ¿Sabes? Y es como Por ejemplo Cuando estaba Dada aquí Claro Aguantaba menos Niño Bueno Entonces ¿Oté? Oté Vi A Camela Vi Bueno También después Ya vi Cosas más Más de mi gusto Como Meclan Y Lobrejo Van Gogh No coño Pero eso Que no había tampoco Como un ambiente así De un circuito Donde vayan músicos de rock Y tal Y por eso así Los que veía Eran allí De El rollo de fiesta Y tal Pero Claro Llegué a Madrid 2006 Y tuve un compañero De piso Jorge Vileia Que me sacó Por todos los bares De Madrid A bolos Y tal Y descubrí La vida Vino a estudiar Telecomunicaciones Niño ¿Y lo acabaste? No aproveché Claro No te puede compatibilizar El descubrir La mille madrileña Claro Con aprobar una carrera Como Telecom Cualquier carrera Después ya me quedé por aquí Después vino Robert Y ya fue un poco Cuando empezamos Un poco más en serio A formar la orquestia Y tal Mira nos dice Demo de rapaz Me abro una birra por aquí Venga Venga nos compañía Vamos ahí Saludita Para ti también Y nada Eso O sea Y en Madrid he estado Menos en un En un intervalo de tiempo Que me fui a Tenerife A estudiar Magisterio Y volví para aquí Más claro que el agua Y a seguir Pues tirando Con el grupo Porque tú O sea Los vinagres ¿Cuándo los fundasteis realmente? Los vinagres Es como de 2012 Algo así Empezamos Robert y yo Así En inglés Cantábamos Éramos de vinegars Y cantábamos Y no teníamos bajistas Sino teníamos a Jessy Que tocaba el jamón Éramos La formación era como The Doors Pero Pero mal Sin Jim Morrison ¿Sabes? Guitarra Robert batería Y Jessy jamón Y después Pues ya sé Jessy vino aquí a Madrid Y empezamos A tocar Y demás Y Pero Jessy es muy Muy canario Muy palmero Y dice Chicos Yo no aguanto más aquí en Madrid Y tal No sé qué Y se volvió a Canarias Es que es un chico Muy de campo Muy de Le gusta un montón El descenso De bici Y no se veía aquí Y después pues Pichamos a Sergio Que Sergio era algo así Como Como mi primo postizo Pues algo así De niño De niño De niño Que del 96 El cabrón Y al final se nos unió Y empezamos pues a ser Los primeros temas De los vinagres en español Y todo eso Aguardiente Todo eso Salió ahí con él Que guay Que guay Ahí los vinagres más Más carajeros Y pues cuando te conocimos Cuando te conocí Pues sí Pues sí Es que yo tengo que contar Que realmente Nos conocimos por Un poco de rebote Porque fue en plan de Nosotros buscábamos Compañeros de local Al final surgisteis vosotros Y fue en plan de Venga pues tal Y flechazo tío Yo me quedé Un par de ensayos Bueno no sé Unos cuantos ensayos vuestros Me quedé En plan de Oye estoy tocando aquí ¿Vas a ensayar? Sí me quedo Sí sí A mí me Buena vida Buena vida De compartiendo local Sí 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 A mí me mola Tío los vinagres Y aparte O sea Aparte del grupo Sois buena gente Joder ¿Sabes? A ver Yo también Y brutal Tío yo no los cambio Aunque quisisteis Ahí cambiar Queríamos buscarnos Un poco Y queríamos buscarnos Uno grande Ahí donde meter Porque la idea también Que teníamos Era un poco Tener uno En el que poner Pues también Las zonas Para producir Para grabar Poner un ordenador Y grabando Las paquetitas Ya directamente Yo te voy a ser sincero Yo me entristecié un poco Cuando me dijiste No Hombre a mí también A mí también Me jode Dejarlos Porque ya que O sea Encontrar un local En el que tengas Un grupo Que sean Todos cuidadosos Que haya una hermandad Que haya colegués Eso es muy difícil Hay gente muy punky Por ahí En el sentido malo En el sentido malo Exacto Y nada ¿Qué te iba a decir? Bueno De La Palma Tío ¿Cómo vivisteis esto Del volcán Y estas movidas? Porque vosotros Aparte Antes del volcán Hicisteis una canción Que se llama Los volcanes Se duermen ¿No? Sí Y claro yo Como así De repente Estoy en plan Del volcán Se duerme Y tal Como mola Y aparte mola Que no dormía Reventó en el pecho O sea La putada es eso Que reventó Ahí en una zona En la que O sea Es que se ve Desde mi casa ¿Sabes? Y todo eso Por ahí para abajo Por donde corre la lava Porque la zona Donde salió Es una pendiente La isla Es pendiente A dos aguas Hacia el mar Y reventó Ahí en medio De todo Y se llevó Pueblos Y de todo Y a mí me pilló allí Me pilló allí El volcán Y no veas Tío Yo parecía Que estabas viendo Un croma Pero tú lo viste Tú viste el volcán Yo lo vi La primera semana Estuve allí El primer día Y también Lo vi a pagarse De hecho El día que fuimos Nos mandaron El playset El programa este De Televisión Español Fuimos allí A tocar Los volcánes se duermen La tocamos Y se apagó El volcán Ese día ¡Olé! ¿En serio? Nos cuadró Justicia divina Porque mira Que nos estaban Metiendo a caña Los volcánes se duermen Pues mira Yo me acuerdo Tío Cuando reventó El volcán De aquellas Pues bueno Era un No sé Un río de lava Pequeñín Que buscaba Sus caminos Que sí que es cierto No había tocado casas todavía Era como Bueno Estaba arruinando Alguna platanera Ya no sé qué Y tal Y no se me ocurrió Otra cosa Más que pensar Como en mi mente De mierda En memes Tío Entonces me hice Como tres o cuatro memes Tío Y en plan Me acuerdo de uno Que era Había hecho Una tontería O sea Había cogido Una foto De Google Tío Y había puesto ¿Te acuerdas De la serie Magnum? Magnum Magnum De los ochenta Tío Que era un Es que no me acuerdo Cómo se llama el actor Tío ¿Vosotros sabéis Cómo se llama el actor? De Magnum Yo no me acuerdo Tío Era un señor Con bigote ¿Vale? Y pan No sé por qué No imaginaba Y pan pudo O sea Pero que era Un oficial de policía Pero de estos Que si se mete Una raya de la coca Se la mete Punto ¿Sabes? Y con su descapotable Miami Por encima del bien Y del mal Claro Y que iba pues Eso Como con Si se tenía que bañar En una piscina Iba con un slip Vale De leopardo Estamos hablando De los ochenta De los ochenta Claro Puros y duros Y entonces no sé por qué Hablando de magma 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 Yo dije Hostia Magnum Y lo que hice Fue coger una foto Tío De un volcán Y poner al pavo Acostado con su slip De leopardo Así Y poniendo Magmum De pulso Pero son memes Inofensivos Claro Pero al final Hice dos o tres Tío En el momento Ja 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 Que risas No sé qué Lo subí a stories Tío Y lo subí en el peor día Porque me acuerdo O sea Había reventado el volcán Habían pasado como Dos días o algo así Todavía no había Peligro Había peligro Pero no No se había hecho Evidente No se sabía Y en el momento Tío Yo en el curro Cuando hice tres Otras En mi mente Le dije Corto pego No sé qué Lo hago Lo subo Llego a casa Después del curro Y veo que ya había Arrasado casas Que la peña Y yo No Me sentí tal culpable Tío Que creo que lo subí Como a las tres y media Tarde A las cinco y media Ya lo se había borrado O sea Me pareció súper simpático Pero Recogiste cable Que siempre está bien Sí, sí, sí Recogí muchísimo cable Tío Fue como Wow Tío Tengo colegas Tengo Tengo los vinares Tengo a la Asia Que son de la palma Tal Y es como Wow Tío Y yo estoy aquí Aparte de la Asia Al El padre De Asia Que ¿Qué pasó? Toncele ¿Qué es ese? Pelos y ligotes Toncele Claro Y aparte de la Asia Tío Que Que la casa Bueno El padre menos mal Que estaba alquiler Y Pero que estaba Allí en todo Que tío Y entonces veía Desde su casa O sea El de Asia Me enseñó las fotos Y la lava aquí O sea Es que esta casa Creo que ya no existe O sea No me extraña Que se fue allí Cagando hostias A recoger Bueno Tuve un periplo allí Brutal Sí No Fue una locura Yo estuve por allí Esos días Y no veas Claro Y yo con mi tontería Del más mucho Pero bueno ¿Cuándo se podrían Hacer memes Ya no lo sé Tío De los pasares Los tengo por aquí Guardados seguro Vamos Y Y bueno tío Pues eso Fundé a ti Los vinagres Y que Cómo surgió ese cambio Porque empezaste Con el rollo Rock Rollo garaje Ya vamos así Pues Mucho garaje Mucha También era un poco Lo que veníamos Escuchando Garaje Mucho blues Música muy de Rollo black keys Rollo También claro Ese rock Así más Revival De la época También el de la época Mezclado así Con mucho punk Yo era Siempre he sido muy fan De Kennedy De grupos así De Pues eso Mezclado Acelerado Y gritado Para adelante Claro Lo que pasa Es que después Uno al final Va escuchando más música Y eso es lo que quiere Después llevar a su proyecto ¿Sabes? Al final los tres Siempre hemos sido Muy Muy de investigar Y demás Y al final Pues Hemos ido Pues adaptándonos Cada disco Un poco A lo que vamos Escuchando Y lo que queremos oír Claro Porque los últimos dos discos Tío Que evidentemente Yo los he escuchado Los tenéis en Spotify El último ¿Cuándo los sacaste? Ah sí El día 10 El 11 Ah es verdad Coño O sea el mes pasado Es verdad Si te lo dije antes Es que cuando fue La entrevista de Tony La anterior entrevista Fue el día 10 De De febrero Y claro A mí me llamó Robert Que te lo conté antes Me llamó Robert Que se va a trillar los vinagres Y me dijo Oye niño Que te invito a la presentación Que va a haber Pues eso Colegas Y gente de prensa Y no sé qué La gente que nosotros queremos Que esté ahí Y tal Y que nada Que traete a quien quieras Y le dije yo Vale puta madre Pues claro que voy Y me dice Echa a las 9 Y yo Nooo Que quede con Tony A las 8 O sea Para hacer la entrevista Y bueno Surgió así Tío Y Y Decid Bueno Y vais cambiando Tío Porque claro Los últimos O sea Yo me acuerdo Lo anterior Que yo Como buen gallego Soy fan de las orquestas Y las verbenas Tío ¿Sabes? Evidentemente Todas las buenas orquestas Son gallegas Galicia y Canarias Tenemos eso Un común Claro Te voy a contar una historia Tío Mi padre un día Fue de la comisión De fiestas de mi pueblo Sí O sea un año Hace ya años Tío Y mira que no hay orquestas En Galicia Pues decidió Traerse una orquesta Que era el que eran De Tenerife Tío Que se llamaban Armonia Show Vale Brutales No los conozco Pero me imagino Me imagino El palo que llevan Con este nombre Y digo yo Hostia No hay orquestas En Galicia Y tienes que traer Una de Canarias Pero bueno Así lo hicieron Y moló La verdad es que moló Está bien Que nos vayamos Como un poco También intercambiando Orquestas Porque allí también Tenemos las típicas Y también está bien Verlas de fuera O sea La Bomberá Y la orquesta Baja Nota Allí tenemos unas cuantas Pero Claro A mí me da la vida Yo O sea Las fiestas de mi pueblo Y alrededores Si me coincide estar allí Voy el primero A bailar allí Con una señora De 70 años A mí una cosa Que me pasó Cuando llegué Recién llegado Aquí a Madrid A la península Fui un viaje a Asturias Y fui a una A unas fiestas De estas de Prahu Que llaman allí Decían Ah sí Ahora viene la verbena La verbena La verbena Que guau El primer tema Que abrieron Es Living on a Prayer De Siguiendo por Billy Jean De Michael Jackson Era como un plan Tío Con esto Y claro Un despliegue Un camión Que se abría Salían unos Y claro Yo estoy acostumbrado A ir a cuatro tablas Una PEA Mínimamente decente Y a correr ¿Sabes? Es que ojo En Galicia Ya te digo Orquesta es como Como la Paris de Noia Tío Mundialmente conocida Esos pavos Que se van a tocar Alemania Y me ves así Claro Y se van con el Despacito Tío Allí Un flipe Tiene que fliparle No Y cobran De Dios Igual te cobran Más de 100.000 pavos Estos canches Tienen que ser Pertáculas Llevan músicos ¿No? Llevan músicos Sí, sí Igual llevan 20 Una barbaridad Allí No hay límite Tío Y te cobran por sesiones O sea La sesión Bermud La sesión de noche La tarde Estamos perdidos de dinero Víctor Ya te digo Nos tenemos que comprar un camión De eso Entre White Batch Y los binaires Mucho gusto Wendy Wendy ¿Qué pasa? Mira pues Wendy es de Guatemala Por ejemplo Y que está Chita Por aquí Hola, hola Y Bon Jovi Es el fin de fiesta En Galicia Sí, es verdad Sí, sí, sí Es verdad Bon Jovi Magoteo No sé qué Los suaves Siempre los tocan Siempre Mucho gusto A ver, te dice Wendy Es una chica excelente Una chica excelente Vale, tío El metal Nos queda por hablar Venga Te flipa el metal Me flipa desde pequeño Desde pequeñín A mí me llamaban El tatánico de clase En el pequeño Estaba con mis joyas De pincho Mis etiquetas De lipnot De cultura Eras el Víctor Stone De La Palma Muy bien, tío Mira los cosas que tengo yo Hay brujería De Jeven Por Christmas Day Bueno, eso es más Doom Pero bueno Los High Five Buena colección, niño Va, movidas Conciertos Ese es limitado, tío Eso me lo hizo Una colega Iría Alcojón ¿La conoces? Que es tatuadora No, no caigo La verdad Bueno, pues brutal Tatuadora brutal Pues me lo hizo Es el único que existe Igual que aquel Bueno Ah, no, mira Es que Aquel no Hostia Hostia, enséñalo, eh Enséñalo Este fue Nuestro primer concierto Junto Y después ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cayó algo por ahí Hostia, mira Un pie de Beetlejuice Ah, un pie de Beetlejuice Se me cayó Un Beetlejuice Bueno No pasa nada ¿Rompió? Sí, pero se lo pegó La gotita Bueno, pues Esto Que voy a mostrar ahora Aquí está Uy, a ver Con reflejos Aquí estamos White Bats y los Vinares ¿Tú te acuerdas de Bolo, tío? Lo pasamos genial El Burly Dándolo todo El Burly, tío Sí, sí ¿Te acuerdas del...? ¿Sabes que está pegado en la barra? ¿Del Burly? ¿Está en la barra? Sí ¿Dónde está? No lo he visto Lo próximo día te lo enseño Lo próximo día te lo enseño Sí, sí Lo pego Ya Está guapísimo el cartel, ¿eh? Está muy guay Este también lo tengo yo guardado Esta es la pared De mi diseñador de carteles Por excelencia Que es una desarmada, tío Ah, vale ¿De catalán, no? No, valenciano Ah, vale Valenciano, valenciano Esa es su pared Y ahí está el otro ¿Y qué pasa por aquí? Head races and beer drinkers Es así Eso Somos los satánicos de cualquier lugar Sí, es que a Wendy le flipa el metal también Es de la escuela Es de la escuela Es de la escuela Pero allí en Guatemala, tío Y bueno, te flipa el metal, tío ¿Bandas? ¿Qué bandas solías o sueles? Era He tenido un revival ahora Me he puesto como a escuchar estas bandas Pero la verdad que era bastante Me cogió también la era no metalera Claro De mí, o sea Escuché muchos Limnos Limbisky Los cortos Como yo ¿Porque tú eres del año? Desde el 88 Yo 86, claro Sí La misma mierda Lo mismo Y... Pero así más metal y eso No soy de heavy metal, ¿eh? O sea, a mí Iron Maiden y todo eso Los escucho y tal Me gusta Pero soy más de Más de Sepultura Más oscuro Yo se lo comentaba Mayhem también me gusta Claro, claro Yo se lo comentaba el otro día A mi cuñado, tío Que sí que es cierto Que yo tuve también Así de adolescente Una época bastante metalera Pero claro El metal que a mí me llegaba de aquellas, tío En los 2000 Era eso, ¿sabes? Al final Sepultura Mayhem Podías escuchar Slayer Sí O sea, en plan Cosas muy Que ahora decimos Triviales, tío Pero que Después te puedes investigar algo O tal Yo me acuerdo que Una cosa que odié Desde el principio Y claro Que en la Metal Hammer Hablaba mucho de ello Era Dragon Force, tío Hostia, claro Yo tampoco Ahí tampoco me metí mucho Yo el power metal este El virtuosismo ese Era como demasiado Era una paja Constantemente He de decir que Que a mí, por ejemplo Blind Guardian Me mola Sí Pero dentro de Que es ese rollo y tal Pero Yo les tengo cariño Pero más o menos Exacto, exacto Igual me pasa igual Con Trincy Exacto Sí, era Era ese rollo ¿Qué pasó por aquí? ¡Hombre! David Tombilla Bienvenido, tío Gracias por seguirme, Tron Graciñas 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 Mira Merciful Fate Halloween Pues claro Esa movida Era esa movida Total Y nada, tío Pues A ver Ya volviendo un poco a la tierra Nos explicaste el tema de los vinagres De cómo surgió Todo el rollo Cuál fue la evolución Pero sé que estás haciendo más cosas Por ejemplo Acabas de colaborar con Jack Cripus Sí O sea, me llevo con él Desde hace bastante tiempo La verdad Fuimos juntos Con los Wild A tocar a A Austin Estuvimos juntos Y ahí hicimos peñitas Hicimos mucho el mal Mucho el bien también Pasamos que te cagas allí Rejuntándonos con los tejanos Y al final Hacemos mucho Hablé con él Y le dije Venga, tenemos que hacer algo juntos Tal, no sé qué Y así De fiesta Lo típico Y yo digo Bueno, esto va a quedar en el olvido El día siguiente me llamó Y fui para su casa Y en un ratito Hicimos ahí la canción Que tenía Estaba ahí preparando Su nuevo disco Que sale Creo que si nos oí Mañana Y nada Y encantadísimo Tío Porque al final A mí es que me gusta mucho Hacer cosas diferentes ¿Sabes? Probar un montón de estilos de música Yo lo llevo siguiendo Un montón de años Me flipa todo lo que hace Y los directos No sé si Son brutales Son brutales Tío Es una parrada espectacular A ver si me llevo A tocarla por ahí Yo estuve en uno Con Fab Creo que fue en ocho y medio Sí, ¿no? En ocho y medio Sí Y fue ese Piestón, chavales Sí, sí Que Fab tocaba, ¿no? Sí Y qué más tienes por ahí De... Pues estamos Pues estamos Yo qué sé Aparte del disco Que acabáis de sacar, ¿no? Sí Acabamos de sacar el disquito La verdad que eso nos ha Un poco Que nos podemos encontrar Bueno, yo ya lo escuché Explica la peña En el disco Sí que hicimos ahí Un potaje, tío De cosas Es que lo hicimos en la pandemia Claro, si te lo he dicho Tenéis un tema Con Sidekars, ¿no? ¿Eh? ¿Con Sidekars? No, con Sidoní Ah, con Sidoní Con Sidoní Con Sidoní Sí, sí Que... Que es... COVID, ¿no? ¿No se llama? COVID, sí ¿COVID o COVID-19? COVID Tal cual Yo qué sé Por lo que hicimos llamar ahí Un poco para acordarnos También de la mierda Que tal Y... Que es como una vuelta Un poco al rock pop ¿No? Sí, o sea Lo hicimos así Nos salió así el tema Así como medio a medio tiempo O tal Nosotros siempre solemos Como acelerarla O latinar todo el rollo Y con... Y con ellos O sea Lo hicimos sin contar con ellos Al principio Y después dijimos Joder, este tema Si Marcio lo cantara Sería la polla Y total Lo escribimos Y el tío en un momento Ya estaba grabando El tío antes del círculo Ya estaba en el estudio Metiendo las voces y tal Y súper guay Nosotros que los conocemos De hace tiempo a ellos Así, Doní Y eso Y teníamos como la ilusión Además Las dos formaciones Somos tríos Somos... Tres y tres Y era como... Pues ahí hay hermandad ¿Sabes? Claro, total Total Que el videoclip He de contar una cosa Estos pavos grabaron El videoclip Este de COVID ¿No? Sí En Barcelona Se marcharon a Barcelona Un fin de semana Que a partir de ahí Me acuerdo Hasta haber hablado contigo Me han dicho Lleváis a... Y me dijiste tú No, no Es que vamos a Barcelona Que era... O sea Que les dije yo Como que si el local estaba libre Para ir yo Me dice No, no Que vamos a grabar un videoclip A Barcelona Y dije Ah, vale, puta madre No sé si fuiste tú o Robert No me acuerdo Y cuando llegasteis Llegaron estos pavos al local Con todos los amplis La batería Petada De polvos de talco Y no sé qué cojones era Todavía no lo hemos limpiado bien Todavía sigue saliendo Yo llegué Llegué al local Cuando volvisteis Tío Y quería apoyar La chupa En algún lado Diciendo No, un ampli No la puedo apoyar Porque se me mancha Tío Miro la batería de Robert Y la batería petada También de polvos de tal Y digo ¿Qué hago? Al suelo Claro, tío Es que le metimos En el videoclip Intentamos hacer un poco Recrear la fiesta Esta de los indianos Que estamos ahí Que no sé si Ya te ha contado Algo Es una locura Es una locura De fiesta, tío O sea De que El rollo es que Rememoran como La vuelta de la gente Que emigró de La Palma A Cuba Y vienen pues Yo qué sé Con vestidos De guayabera Con los puros Y los billetes Saliendo por fuera Con la negra Tomasa Es como La típica negra cubana Y que canta y tal Y eso se recrea Y introdujeron No sé en qué año El rollo De tirar por los talcos Pues eso lo hicimos En el videoclip Y Pero claro No sabíamos El rollo De que Los instrumentos Tienen muchas 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 recovecos Y eso Y todavía estoy sacando Por Claro, tío Que ojo Ojo, cuidado Vamos a ponerlo por aquí ¿Sabes? Si te parece bien Para que el contexto alices ¿No? Claro Espera Que cojo por aquí Y tengo que compartir La pantalla también Que me estoy olvidando De eso Aquí estamos ¿Vale? Vamos a poner Youtube Y ponemos Los vinegars Mira Los vinegars Aquí está Ese es el vídeo ¿Vale? Para que lo Veáis Como para el final Está Tío Para el final No Aquí Como que Aquí está Eso Mira Justo Esta parte Que es la que me muere A mí Tío Ahora Cuando empieza Y ahí están Con el polvo de talco Y claro Están sus instrumentos Y sus amplis Y todo Y cuando llegaron Al local Vieron Con todo Pecao De polvo de talco Tío Ahí está Ahí está Me gusta mucho El tema Está guay Así Una cancioncita De pop Robert Linda Sí Exacto Tío Exacto Exacto Pues eso Y Mira Wendy Los aplaude Gracias Wendy Mi niña Y nada Tío ¿Tienes más colabos A la vista O por ahora no? Es que dentro de poco Ya vamos a empezar A grabar el discito nuevo Y alguna cosa ¿Altrueba? Sí Es que este lo llevamos Hecho desde Lo tenemos hecho Desde el 2000 Claro Al final También hay un poco Que acelerar las cosas Y sacar un discito nuevo Que al final Pues saldrá Para el año Los tiempos En la música Tú sabes que son Súper lentos Y cuando antes Empiezas a burrar Antes lo sacas Todo para afuera Está Sin duda Sin duda Bueno Tenemos un proyecto Ahí Que hicimos Un día etílico Es verdad ¿Sabes? Que dijimos Pues nos montamos Una banda Metal Punk No sé Eso se tiene que hacer Eso se tiene que hacer Eso se tiene que hacer Me tengo que pillar No, igual Para eso Me llevo Mira Doble pedal Y para adelante Iron Cobra Y para adelante Bueno Pues a ver Te quiero preguntar Una cosita Tío Venga Tú O sea El El concierto Que viste en tu vida Que yo quiero también Chat Que pongáis por aquí Algo si queréis ¿Cuál fue el concierto? No No solamente Si fue alguno que viste tú Ok Pero Que viste también O tal El más especial Con más cariño Ese que no te vas a olvidar nunca ¿Cuál puede ser? Lo tengo claro En el Electric Weekend En Madrid Que no sé si fue El 2008 2008 No me acuerdo Quién tocaba antes Corrise de Machin Estas cosas Sí No me acuerdo Quién tocaba antes Que me fui Y me fui a ver A los Queen of the Stone Que tocaban en una carta Es verdad Sí Y me puse en primera fila Y lo vi Tío Y flipé De una manera Loquísima Claro Yo me acuerdo A lo mejor El tema En el disco Te duraba Cuatro minutos Pero en el Directo Duraba siete Te pegamos Improvisaciones brutales Y yo flipé Yo estaba maravillado De hecho Me fui solo Y me lo gocé solo Me quedé Siguiendo Tío El mejor Joe Hong De la época Yo vi Castillo La batería Reventándolo Es que ese batería Bueno ahora tienen Al que fue de Mars Volta Al John Seedord Al John Seedord Sí Que ese lo vi En el primer Aura Sound Cuando vinieron aquí Lo vi con Mars Volta Pero lo vi con Cruise of the Nature En el primer Aura Sound Yo le vi Cuando sacó Hace dos discos Es que no me acuerdo Si el disco anterior Le vi en el A ver en Menikachi Y tal Y flipé Es que he de decir una cosa Es que Abel No solamente canta Y toca la guitarra Sino que también tienes Ahí tus pintos a la batería Que se te da de puta madre Si eso es la batería La verdad Cuando ahora la batería Me parto los tobillos Hace más tiempo Que la tengo abandonadita La verdad Pero sí Le da guay Le da guay Créeme que le da guay Y nada Y también te quería preguntar Una cosita tío Que me cuentes Que seguramente tienes Porque todos tenemos tío Alguna anécdota Que te pasó Tocando Alguna anécdota La más rara Que te haya pasado Decir Hostia me pasó Esta mierda tío Y yo no le daba crédito Cuando me estaba pasando En directo Hostia Una pregunta difícil La verdad Esta me la tendría que preparar Porque Algún momento Mira Tío Me pasó una Que yo flipé Fue buena Fue positiva Porque tocamos en Bilbao En un bar de rock máximo Y en esa época Ya habíamos hecho Como un poco Para que te quedes conmigo Total Así nos habíamos hecho Pues nos apetecía hacer El temita Y los temitas Estos del reggaetón Y demás Y cuando yo vi la sala Petada Con gente Del metal máximo Dije Con qué cara voy a tocar Yo aquí Pues le echamos Los huevos Tocamos eso Y a mí no se me va a olvidar Jamás en la vida Lo tengo que grabar En la retina Los titanes esos Metaleros Vascos Como ellos todos Perreando hasta el suelo En serio Eso me lo voy a llevar A la computadora Qué guay tío Qué guay Qué guay A ver Todo metalero Tiene su parte de ver Claro Joder Y es que es así Yo no sé Es así Es así Qué pasa por aquí Un buen molero Dice Black Sabbath 2014 Es verdad Sí, sí, sí Es que ya me fui con Demo de Rapaza Que es mi hermana Nos fuimos a Al festival este De Francia Tío A buen dios No No Todos los que hemos tenido Bueno, lo tenemos Es verdad El Helpes Coño No me salía El Helpes Claro Y es que Fue en el 2014 Ya hace tanto Ya hace tanto Madre mía Y vimos a Black Sabbath Con Tommy Cufletos A la batería Evidentemente Y tal Pero vamos que era Era Jiser Era Ozzy Era Tommy Y Claro, claro Y por eso lo dice Por eso lo dice Y a Om Om No sé si lo encontrarás Una banda de De Doom Pero mola mucho Es que creo que los he visto Sí Om Creo que los he visto ¿Tú conoces Sleep? Sleep ¿La banda Sleep? No Bueno, pues Es el guitarra ese De High On Fire El bajista de Om Y un batería Tienen una banda Que se llama Sleep Que está con Thin Man Records De Y bueno Eso es también Así Rollos Toner Doom Un poco Un poco más acelerado Todo realmente Pero muy psicodélico Muy marihuanero Y todo Y aún ves en la banda Del bajista Del bajista Al Cisneros Que mola mucho Que es como Al Cisneros ¿Te acuerdas de la película De De Batman De Jack Nicholson? Sí Que salía el pingüino La de Jack Nicholson Es la de La primera De todas ¿No? Sí Que salía Jack Nicholson Como el Joker Y el pingüino Era Danny Evito Sí Pero son películas Diferentes ¿No? La 1 Ah puede ser La 1 es Jack Nicholson Y la 2 Ah yo pensaba que salían De la misma Bueno ya se me mezcla Son las de Tim Burton Pues el pingüino De Danny Evito Pues Al Cisneros Es igual O el cazafantasmas No 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 El cazafantasmas No El El de esta Loca academia de policía Michael Will El que hablaba No No sé No sé Yo loca academia de policía Cuánto tiempo La tengo Uno que era También que era como medio Que iba con chupa de cuero Que era como Y habla así La tengo De Nacer Ya bueno Pues Al Cisneros Al Cisneros Es el pingüino del Batman Pero más don y más gordo Pero más don y más gordo Bueno está Un saludo entre ellos Que Pues tío Una buena anécdota Esta de los que habéis perreando La verdad Sí sí A mí me impactó Me impactó Sí sí Es que es normal Pero esto nos pasa a todos Es que es así Mira yo me acuerdo Un cumpleaños mío Aquí debajo Había una sala No sé si fuiste alguna vez Que se llamaba Ritmos y Costumbres No Así nunca he estado Brutal O sea Bajabas unas calles Como al infierno O sea Y era De repente abrías una puerta Y era como Narnia Tío Era de Era de peruanos O sea Y estaban igual Celebrando Era como Una sala tío Tenían su Su escenario y tal Y estaban celebrando Pues igual una Una comunión Desde las 3 de la tarde De una niña Ahí una comunión Y llegabas tú A las 12 O a la 1 de la madrugada Ya medio calzado Llegabas allí Y tenían Se subían rollo Pero cantaban guay O sea Cantantes Latinoamericanos Tío Y se ponían A cantar canciones De latín Y tal No sé qué Todo O sea Lanzando los instrumentos Y todo O sea El típico teclaíto No 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 Simplemente Lanzaban el tema Sin voz Y lo cantaban Pero de puta madre O sea Como una orquesta Tío Y claro Y llegabas allí Con tus colegas Todo turcias ¿Sabes? Y estaban Ellos también turcísimas Desde las 3 de la tarde De viernes Allí los latinos Tío Oye que ambientazo Y ambientazo Y te bailabas allí Unas cumbias No tal Ya no existe Tío Porque A las 6 de la mañana Tenían Como todas las paredes Tapadas Con cortinas Y si mirabas detrás De las cortinas Había todos postres Pero gays Súper locos En plan de peña Desnuda Y claro Tenías la comunión De la niña Y los postres detrás ¿Sabes? En plan tapados Por cortinas Y a las 7 de la mañana No van a hacer gay ¿Sabes? Y entonces un día Llegó una redada Tocha de policía Y le chaparon el garito O sea Tenía bien camuflado La tapadera De las comuniones ¿Eh? Sí, sí, sí Pero molaba muchísimo Tío Y Es eso O sea Yo un día celebré Allí el cumpleaños Le dije Oye ¿Puedo celebrar Allí el cumpleaños? ¿Qué pasa? Cinco pavos Y tal Y claro Yo la gente Que puedo llevar Evidentemente Todo pues peña Como nosotros ¿Sabes? Imagínate a toda la gente Con el pelo por aquí También bajando hasta el suelo ¿Sabes? Brutal Tío Brutal A ver Hay una pregunta Que le hago a todo el mundo Tío Que viene Que Que es lo que más me suscita Curiosidad Porque todos A nuestros conciertos A los que damos Nos llevamos una bolsita Una mochila Con cositas Vale Yo me llevo Pues eso Un par de camisetas Un desodorante No sé qué No sé cuánto ¿Tú qué te llevas Tío en esa bolsa? Yo me llevo la mochila Siempre llevo El boombox Para el camerino Bien Siempre Para animar Eso antes Me llevo 800 pares De cada cosa Porque Siempre voy en plan Hostia Esto Por si me cago Coño Pues yo qué sé Siempre soy ahí Aunque vaya a tocar Un día puero Fuera A lo mejor Van seis mudas ¿Sabes? Siempre voy a decir Overbooking con eso Nos llevamos También así Antes teníamos así Más rituales Ya lo vemos Un poco Como más dejado Pero Joder Pues las típicas Cosas de higiene Tal Pero el boombox Lo primero Lo voy a ir apuntando ¿Vale? Venga Boombox Te llevas Por ejemplo Camisetas Camisetas ¿Cuántas te llevas? Cuatro o cinco Como mínimo Joder No Es que la del bolo La del bolo Siempre al final Es Abruñar Y tirar A la papelera Sí Tío El latáfono Siempre va a mi mochila Te lo juro Por si voy a fregar Del coche Alguien fuera Y Calzoncillo También Muchísimo Ropa interior Ropa Ropa de todo De todo Y A ver ¿Qué más llevaba? Pues lo Te llevas la gomina Esta de De ¿Cómo es? El Un rey El rey No Yo me pongo serum Ah serum ¿Te lo llevas? Sí Un poquito así Para que coja la cosa Para que coja Estoy rapado Básicamente No Viene a Georgie Sí Con la La amarilla ¿No? Sí La amarilla Esta Y No sé qué más La verdad Sí Púas Púas No La putada Es que Púas no Llega La putada Es que No Llega Bueno Está guay Si me acuerdo Alguna cosa Te abro la paginita Y te llevo la puta Vale tío Pues nada Quiero que A ver Bueno ya te expliqué Igual que vosotros lo sabéis De la entrevista de Tony Estoy haciendo una listita Spotify Venga Vale Con Con temas Que me recomienda Que me recomendáis vosotros Para que todo el mundo Los pueda escuchar A ver No la veo por aquí Por ninguna Ah no Está la primera Joder Así que Voy a compartir la pantalla Si se comparte Si le da la puta gana Ahora Vale Entonces ¿Qué buscamos por aquí? Mira El primero que te voy a A decir Es un tío Que le O sea Lleva ya un tiempito Tío Pero es que Estoy engañadísimo Oliver Tree Es brutal Aquí está ¿Cuál quieres? A ver El disco nuevo No lo tengo todavía Muy pillado Vamos a ponerme Una del anterior Ese del 2021 A ver Baja Lice Baja Tienes poquitos temas Sí Dos o tres Mira Está la siete Me encanta Oliver Tree La siete Mola Mola Este Oliver Tree Mola La verdad Genio Añadimos ¿Quieres alguna más? Venga Pon También estoy Estoy muy enganchado A escuchar a Taylor A Taylor Vale ¿Colega? ¿Qué? Petó Petó ¿Petó? ¿Me petó el Spotify? La primera vez que me peta el Spotify Tiene que ser hoy Creo que la primera persona A la que le peta Era Spotify Porque Spotify Sí vi que se vuelve loco Cuando Pero ¿Qué cojones tío? Cuando vas a buscar algo Que no Si te equivocas una palabra Te explota Pues ahora no me inicia Espera A ver si podemos hacer esto Sin que se corte El directo Procesos Mira aquí está Finalizar Vale ¿Cuánto va? Que ahora va Se cayó el Spotify Ayer sí Bueno Estamos Tyler Tyler de Creator Bueno Pon del último disco Del último Es brutal Es brutal este disco Sí Ese disco es espectacular La 10 La 10 Brutality Un tema ahí de 10 minutos ¿Alguno más? O así ya cerramos Como quieras Voy a poner una del metal Venga No sé si la tendrás Ya Pues está Sepultura Sepultura No, no la tenemos Vale Se pueden repetir Refuse Resist Sepultura Brutal El Rise ID Aquí está Añade la lista ¿Más? O te llega Está suficiente Si me apetece Después te lo digo El enlace Bueno Lo tenéis en Si entráis en mi En mi perfil En acerca de Que ahí salen mis cositas Mi Instagram y tal Tenéis los enlaces A Spotify también ¿Vale? Así que lo podéis buscar Va bien Mira, Bulk Que es brutal Estos son bastos Los Bad Brains Josef Kamal ¿Conoces este disco? No ¿Es de Josef Dyes? ¿Lo conoces? No Es un batería brutal Tío Del Neo Jazz Este inglés Que hay ahora Y Kamal Williams Que es un teclista Con su Hammond y tal Y también Es del rollo jazz Como la muchísimo Estos los Los puso Tony Y tú pones estos tres Venga Así que guay Y Próximos pasos Tío ¿Qué vais a hacer? Pues estamos empezando A tocar El disco nuevo A ver Estamos Una girita Una girita Ahí por delante Un par de fechas A ver también Cómo se plantea el verano Y Pues nada tío Con ganas de tocar Con ganas de tocar Sobre todo aquí en Madrid El El 24 de este mes Marzo El 24 de marzo ¿Tenéis concierto en donde? Sí En Lamont Ah En Lamont de Madrid Y además vamos a llevar Vamos a llevar orquesta De verdad Física ¿Ah sí? Sí Vamos a llevar percusionista Vamos a llevar teclistas Vamos a llevar viento Y a lo mejor vamos hasta cuerpo de baile ¿Voy yo a bailar? Es justo lo que estamos buscando Te lo juro Voy yo Voy yo Yo no te vuelvo hasta ninguna Pues muy bien tío Así que girita ¿Cuántas fechas vais a hacer? Pues ya hemos tocado unas cuantas buenas La verdad O sea Me ha costado ¿Cuántas fechas os queda? Nos queda Pues nos queda todavía pasar por Sevilla Por Granada Por Salamanca Y tenemos unas cuantas más Que no te sabría decir Ahora Te digo la verdad Si no te enviendo Y los mando para otro lado La gente que vaya Puta madre tío Y con Jack Repúsculo ¿Sabes algo? Pues a ver Ahora vas a sacar el disco Y yo estoy esperando Esperando la llamada Yo el niño Mira que Que por cierto Buen chocho montasteis Cuando fue Para recaudar dinero Para La Palma Tío ¿Cuánto recaudasteis al final? Eso fue Robert Que se me dio muerte Y conseguimos Casi 30.000 pavos Al final Entre una cosa y otra Fueron 28.000 largos Es que la liasteis mucho En la Riviera Sí La verdad Que fue gracias a la peña Tío Es que la peña Al final Cuando con esas cosas Se vuelca Y se porta Y no hubo Nadie Dando por saco Sino al contrario Todo el rato En favor De ayudar Y tal Mira dice Pechi Cuando Cuando no te sabes Todas las provincias Donde tocas Es porque juegas En otra liga Es verdad Bueno Tampoco son tantas Yo creo Tampoco me des tanto mérito Yo creo que es más De quitármelo Porque tengo la mente Un poco también Que tal Pues que 30.000 pavos Tío Para Palma Recaudaron estos pavos Que muchas gracias Por invitarme Por cierto Que Una parrandita Sin ti No es una parrandita Que invitaron Estuvimos ahí Tocando el último tema De Carolina Durante Era ¿no? Y sí El Cayetano El Cayetano Lo estuvimos tocando Entre Fapi y yo En una batería Es verdad Hay un vídeo Y estaba Robert Y el batería de Carolina Durante En otra Y Vaya risas tío Vaya risas de noche La verdad El concepto de batería compartida Está muy guapo Horrible tío Aparte de baterías Baterías clásicas O sea Que no era la de Rush Ni la de Korn Era una batería normal Cada uno Te administras Tocas el Tú dale Muy guay tío Muy guay La verdad es que Fue un gran festival Que os montasteis allí También con Don Patricio Con Bejo Con Ankle ¿Quién más fue? Ankle Fue Joe Crepúsculo Fue Carolina Durante Fue Cariño ¿Verdad? Hostia A ver Un montón de peña más Fue Emland Fue Valdosa Que son unos coleguitas nuestros De allí De La Palma Que lo guay También es que El bajista ha perdido su casa En el Hostia En el amigo nuestro De toda la vida De allí De La Palma Coño me sabe mal Ahora déjame a alguien Fue un montón de peña La verdad es que Que moló mucho Estuvo súper guay Y nada tío Pues para Terminar Te voy a proponer Unas cositas Tío Mira Tenemos aquí Esto es Hice un top de verbena Vale Vale Lo voy a compartir Perdón Es un top de verbena Vale Y entonces He puesto 10 temas Y creo que los valores Arriba de todo Está la polla neno Vale Pues claro Pues claro Con un par de cubatas Entra Me El me Y el ni de coña chaval Venga vale Vale Empezamos con el chiringuito De Jordi y Dan Para mí Es un me Es un me Vale Perfecto El tiburón El tiburón vuelo para arriba La polla neno O sea Así La saco Este cual era Ah En el velero No hay un No lo conozco Pero ese es un temazo Te dice soy cardo La canción del velero No la conoces tío No Me la pones Me la pongo Pero vamos ya Upa Es que a mí La De quién era De Jordi y Dan La primera Sí Era esa Esta Hostia que portada Más guapa Ponerte yo en sombrero Y hacernos eso Ay 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 Vale 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 Temazo 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 Ya lo ubico Un pos claro Un pos claro Vale Puedes poner varias Donde quieras Vale Este es quien África Esto es quien África La bomba Su ocasión es todas Que tocan en orquesta Venga La bomba La bomba Es un temazo Otro temazo Dice Pero La pongo en pos claro En pos claro Sí En pos claro Está bien Está bien Este cual era Espera que los tengo Los tengo por aquí Tío Porque los miniaturas Son tan puto pequeñas Que ya Espera que te las tengo Te las tengo aquí Tío El ranking Aquí está Es ¿Cuál venía ahora? Era Era esta ¿No? Vale ¿Esta cuál era? La fiesta Ah no La canción del verano Es la misma ¿no? No Este era El venado Este era El virado ¿El virado? No El venado El venado El venado Y que no me digan En la esquina Vamos a moverlo El venado va para arriba El venado va para acá Este es el venado Vale El velero Este va aquí Vale Perfecto La mayonesa va para arriba La mayonesa va para arriba Sí Del tirón Ricky Martin El living la vida loca Cuando un par de guatas me entra Sí ¿no? Este era ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era esta? Miranda Miranda Que era Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Salsa Fiesta Espera Te lo pongo aquí Yo creo que este va a ser un mes Para mí A la playa Playa Remi Remi no que juega con ventaja A ver ¿Será esta una versión? Esta Esta Vale Esta no la conozco Por eso lo voy a poner en un Venga El neutral es el de los cubatas ¿No? El de los cubatas Sí Venga Aquí Chayán Chayán ¿Cuál era? La de La mítica La de Salomé 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 O sea ¿Dónde pongo yo a Yaya? Mira está la peña loca ¿Dónde pongo yo a Chayán Chayán Salomé La ponemos La ponemos Venga A ver que me pide el cuerpo ahora Claro Salomé Chayán Para arriba de todo Vámonos Y esta Una vaina loca Una vaina loca Un posclaro Un posclaro Niño no puse ninguna ni de coña chaval Es que es imposible Es que es imposible Puse a George y Dan Pues porque al final Tío Claro No me entró El chiringuito es como Más de mis padres Es muy fácil Sí Es como si pones Ahí salva antoja ¿No? Sí Eso es Eso es Tío Pues nada Pues queda así Tío ¿Qué pensáis vosotros? Queda el tiburón ¿Cuál dijimos que era esta? El venado El tiburón El venado La mayonesa Y Chayán En la polla Estamos de acuerdo Que cualquier orquesta Que te toque esto Ya te tiene ahí ganado Para arriba La vaina loca Esta cuál era La de la La de la Vacación del velero Y la bomba de King Africa En posclaro Que sí Tiene que ser obligado Tocarla Esto Pues con un coparo de cubatillas Ahí te bailas con una señora A Ricky Martin A Ricky Martin Y Isla de Vamos a la playa Vale Y la de Chiringuito En un mes Sí A mí me pones la de Chiringuito Ahí de En el 8 y medio Por ejemplo Y eso Y si es verdad Que me freno un poco Las Las revoluciones ¿Qué pasa por aquí? Los escuché Pequeña en la tele Y se me quedó Para siempre El que? El Chayán Las grecas Ah, faltan las grecas En un tripito Dijo que dormía Siempre con un almohad Entre las piernas Es que Sabe cosas de la vida Vamos Rodilla a barbilla Rodilla a barbilla Hice Wendy Galvez Y ya con eso Ganas De una cervecita Sin duda Nosotros ya la tenemos aquí Pues así queda El top de De Abel ¿Qué os parece? Y lo digo con orgullo Total 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 Así que nada Pues creo que no se me queda Nada más en el tintero Después de la tontería esta Aquí estamos Pues a gusto Niño Me a gusto ¿Qué te pareció? Muy bien La experiencia súper guay Niño Tienes esto aquí Más bien montado Que el garajo Que me hayas llamado La segunda visita Claro Que menos Peña de la casa La próxima Nos ponemos aquí Un jueguito Y vengo Y tengo compañero Claro Sí Por supuesto Y nada chicos Pues esto ha sido La tertulia witch De hoy Así que Aún nos hemos echado Una horita Sí Al final Aquí es tontería Que nos vean Así que nada chicos Un gato Con gafas de sol Yo literal Qué bonito Feliz días a ambos Muchas gracias a vosotros Siempre Muchas gracias Si queréis preguntarle Algo a Abel Que sintáis curiosidad Es ahora O nunca Así que nada Pues ya estaría Ya estaría Amigo mío Pues nada Mi niño Así que gracias Por venir A ti Gracias por estar A vosotros Siempre ahí Y Y nada chicos Vamos a dejar ¿Qué tema ponemos Para finalizar tío? ¿Qué tema te enrolla A poner para finalizar? Uno Ciberbenerito ¿O qué? El que quieras Venga pon La El La ventanita del amor A ver si está Ojalá que esté tío Tenéis que estar Me faltó ese Me faltó ese Ventanita Ahí está Vale Pues nada chicos Muchas gracias Por estar aquí A ti Muchas gracias A todos vosotros A David Tombilla Por seguirme A Velatas también Así que Un besito Para David Un besito Para ti Besito mi gente Y la ventanita De toda Verbena Es verdad Cerrando por todo lo alto Sí, cierto Así que nada chicos Que nos vemos Mañana Es jueves ¿No? Mañana jueves Sí Día a día Mañana jueves Mañana nos vemos Al horario normal De 3 a 5 Estamos finalizando El The Last of Us 2 Así que vamos a acabar Con la raza humana Y con los zombies No os lo perdáis Y nada más Pues nada Que nos vemos Despídete ahí Bueno mi gente Gracias por estar aquí Por aguantar Las boberías mías Y nada Un placer estar aquí Contigo Víctor De verdad Venga Pues un besito a todos Besitos Chao chao Os dejamos con la ventanita Vamos a ver Tengo Tengo Tengo